¡Hola familia! Soy Escolarita. Como cualquier otra niña adolescente, me gusta jugar con mis amigos, aprender y, sobre todo, que todos me escuchen. Adoro mi colegio, por eso hoy quiero invitarlos a participar en sus dinámicas, para que así compartamos juntos esta experiencia tan maravillosa que es la educación. Quiero la mejor educación para mí y todos los niños. Por eso, participando ando. ¿Sabes qué es el gobierno escolar? ¡Claro! Gobierno, es decir, que conduce algo, y escolar, de la escuela o colegio. Pero más que dos palabras importantes, es una estrategia que nos involucra a todos. No se trata solo de elegir representantes. Participar es realizar un trabajo dinámico y cooperativo, en el que todos colaboremos, opinemos y discutamos. Lo mejor para nuestro colegio a través de esos representantes que elegimos. El gobierno escolar se encuentra establecido en el Decreto 1860 de 1994 y conformado por Estamentos como el Rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico. Cuerpos colegiados como el Consejo de Padres y el Consejo de Estudiantes. Y órganos de control social y veeduría ciudadana como el Personero y el Contralor. Ellos nos representan, pero necesitan del compromiso de toda la comunidad educativa, niños, papás, profes y directivas. Todos podemos generar propuestas para el bien común, creando lazos entre las familias y la institución por el bien de nosotros los estudiantes. Y así, hacer incluyentes nuestros procesos de aprendizaje y lograr los objetivos planeados para convertirnos en buenos ciudadanos. Infórmate y conoce esos espacios para que puedas aprovecharlos. Recuerda, tu opinión y aportes hacen mejores instituciones. ¡Haz parte ya!